En el entrenamiento del Cornella, un modesto club de la segunda división B del fútbol español, encontramos a uno de los grandes nombres propios en la historia reciente del Real Betis Balompié. Es la última aventura de Toni Doblas, un guardameta peculiar que en los últimos años se ha convertido en todo un trotamundos del fútbol, con exóticas experiencias en ligas tan lejanas y desconocidas como la de Azerbaiyán o la de Finlandia. Bueno, todo pasa por algo. Cierto que la última experiencia terminó a principios de enero en Finlandia, tenía la posibilidad de volver, pero bueno, la vida profesional allí fue muy buena, casi perfecta, ganando liga y copa y jugando en Europa League, pero la vida cotidiana no le llenaba al Sevilla. Así que bueno, me fui a Sevilla, seguí entrenando, esperando alguna oportunidad y salió a jugar estos tres últimos meses en Cornellá. Era volver la segunda vez después de hacer 16 años que había debutado con el Betis B. Pero bueno, tenía la necesidad y las ganas de volver a jugar en España después de que me fui en 2013 a Azerbaiyán y es una buena oportunidad de seguir en la rueda. Una rueda que, en el caso de Toni Doblas, empieza a girar en el equipo de su vida, el Betis, club en el que se formó y en el que fue quemando etapas hasta llegar al primer equipo. En la temporada 2004-2005, Doblas jugaba con el filial en tercera división, pero las lesiones de los dos porteros de la primera plantilla, Toni Prats y Coque Contreras, precipitaron su debut en la élite. A partir de ahí, la realidad superó el mejor de sus sueños. Doblas se mantuvo todo el curso como titular, con un gran rendimiento, y el equipo cuajó una temporada increíble. Acabó cuarto en liga clasificándose para Champions y además ganó el último gran título de la entidad, la Copa del Rey de 2005, con Doblas jugando un papel determinante en la tanda de penaltis de semifinales ante el Athletic Club y también en la gran final ganada ante Osasuna. Ese año yo creo que cada partido fue grandioso, porque iba debutando en campos grandes como el Bernabéu, como en el Camp Nou, como en el Calderón, y siempre hacíamos un muy buen papel e incluso ganábamos. Y bueno, también me quedo con la semifinal de Copa, que pasamos a penaltis en San Mamé. Y nada, también ganamos la Copa, fue el hecho de ganar en la prórroga, que fue muy emotivo también. El que mete el gol es mi gran amigo Dani, que era mi compañero de la habitación. Yo creo que fue una historia más que soñada. Tras tocar el cielo en su primera temporada, Doblas pudo saborear el premio de jugar la Liga de Campeones en la segunda. Y en su tercera campaña, en el primer equipo verde y blanco, le tocaría vivir otro momento inolvidable, con la agónica salvación lograda en Santander en la última jornada. Sí, para mí ese es el segundo título que ganó con el Betis. La gente dice, pero si solo ganasteis uno. No, el hecho de conseguir una salvación y más ese año como se dio, que teníamos que ir a Santander a ganar sí o sí después de haber perdido en casa 0-5. Yo recuerdo ese día como si fuera ayer, porque cambiamos de entrenador, que era Luis Fernández, el francés, y vino Paco Chaparro. Paco Chaparro lo primero que hizo fue hablar con la gente de la cantera, con la gente de la casa. Yo llevaba un mes y medio sin jugar, Rivas igual, Dani igual, Maldonado igual, y al final él nos metió en su vestuario y nos dijo, usted vaya a jugar. Y al final nos la jugamos con gente de la casa y con gente que sabía lo que era el betisismo, y por suerte al final sufriendo, porque estuvimos 12 minutos en segunda división, que fueron los más largos que pasaron en un campo de juego, pero al final mereció la pena. En el verano de 2008, Doblas dejaría definitivamente el Betis para fichar por el otro gran club de su carrera, el Real Zaragoza. En la capital aragonesa vivió dos etapas, la primera en segunda división, en la que logró el ascenso, y una segunda ya en primera, en la que el equipo acabaría salvando la categoría. El Real Zaragoza acaba de bajar a segunda, y es un club con historia, un club con una gran afición, una gran ciudad, y bueno, recuerdo que Marcelino era el entrenador de los mejores pagados de España, y estaba con el Zaragoza en segunda. Así que bueno, hicimos un año complicado, porque el hecho de ser primera espada en segunda división, tienes la obligación de estar arriba siempre, y los comienzos no fueron buenos. Así que es cierto que al final pude jugar los últimos 15 partidos, me quedé hasta con la barca de que no perdimos ninguno, y al final subimos, en casa contra el Córdoba, con una romareda llena, y eso fue algo que también cala dentro. Yo todavía paso por Zaragoza, y yo me emociono, porque a mí me acogieron, y fue una etapa de mi vida en la que yo llegué a la madurez, que fueron con 29, 30 años, uno madura, y a mí la verdad que guardo muy buenos recuerdos y grandes amigos ellos. Ya en clave de actualidad, Doblas no puede evitar alabar el nivel de los porteros de la Liga Española, los mejores del momento, según el ex del Betis y el Zaragoza. Kiko Casilla, Thea Stegen, Moya, Oblak, Asenjo, Rubén, o Claudio Bravo, son algunos de los nombres que aparecen sobre la mesa. Y es que para Doblas, una de las claves está en el buen trabajo formativo que se hace con los más pequeños. Y cada vez más jóvenes. Yo no lo sé. Sí que es cierto que, bueno, aquí, por ejemplo, en Cornelia tenemos una escuela de porteros de más de 120 porteros. Yo recuerdo que la primera vez que yo hice trabajo específico fue con 18 años. A la vez chavales con 5 años ya puliendo al milímetro cada cualidad que tiene el portero, que si el blocaje, que si el juego con el pie, la salida. Creo que nada pasa por suerte ni por no trabajar, por casualidad. De trabajo y perseverancia hasta lograr el éxito es de algo de lo que por experiencia propia puede hablar Tony Doblas, una figura vinculada ya para siempre al Real Betis y sobre todo a la consecución de esa Copa del Rey del año 2005 en el Vicente Calderón que le reservó un lugar para la eternidad en los libros de historia del conjunto sevillano. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.